Con esto de que, por ejemplo, en San Juan se dejaba de prestar el servicio ya desde julio de 2023, fíjate vos, y fíjate la tarea que hacía este grupo de prevención de montaña. Prestaba servicios de prevención, asesoramiento, primeros socorros, búsqueda, rescate en sus tres locaciones. O sea, era muy importante. Entre ellas, las tres locaciones eran Embalse Punta Negra, Parque Quebrada de Sonda y Cerro Tres Marías, que sabes, es donde se encontró a esta joven muerta. Esta, aparentemente, habría muerto por cuestiones personales, es decir, se puede haber resbalado, se puede haber caído, tropezado, bueno, es una zona bastante difícil, pero digo, porque en algún momento también se arbitraba la posibilidad de que hubiera un asesino, un agresor o algo así. Pero bueno, en el fondo lo que esto destapa, la olla que destapa, es la importancia de los guías de turismo, la importancia de los guías de montaña y la discusión si debería ser obligatorio o debería ser opcional para el turista. Bueno, para entrar en este diálogo estamos con Barbie Estefany, que es licenciada en... Bárbara Estefany, licenciada en turismo, también guía de montaña. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás, Lore? Un gusto. Un placer. Bueno, seguramente te habrá llegado a vos, obviamente debes estar al tanto de esta cuestión, pero digo, ¿cuál es tu primera lectura de la situación? Esta joven de 19 años que ingresó a un parque sola, extranjera, ¿cuál sería tu primera lectura de la situación? Sí, mirá, ahí puntualmente, como lectura o lo que se puede ver o qué cuestiones considerar y tener en cuenta, tiene que ver sobre todo con la cuestión climática, ¿no? Cómo tener una lectura o tener un conocimiento sobre cómo va a estar el clima por esos días, ¿no? Hacer como un relevamiento sobre las condiciones del lugar, ¿no? Eso es lo que siempre sale a la luz cada vez que sucede un hecho o en realidad cómo es que se procede o que se trabaja y en cada provincia puede ser diferente, ¿no? Claro. Existen también, que es lo que el acceso libre a las montañas, que algunas personas pueden tener en cuenta, ¿no? Pero siempre con responsabilidad y teniendo conocimiento sobre el lugar al que se está yendo. Claro, eso también te quería consultar porque me llamó la atención, dentro de los mismos guías está esta diferencia o este debate abierto de si debería ser obligatorio entrar, por ejemplo, a estos espacios con guía o tendría que ser una cuestión opcional de contratación. Sí, vuelvo a decirte lo mismo, hay una ley que habla sobre el acceso libre a las montañas en nuestro país y que es para montañistas, para personas conocedoras, aficionados, que tienen nociones de navegación, de cartografía, de cómo ubicarse en un lugar, cómo tener una lectura sobre una carta topográfica de un destino, de un lugar al que se va a acceder, que pueda tener un GPS y que tenga conocimiento de cómo usarlo, de saber las coordenadas, de cómo transitar o cómo ir hacia un lugar. Bueno, todo eso habla de lo que te mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la planificación de una actividad, que es todo un trabajo previo en escritorio, frente a una computadora, con mapas, con un montón de elementos que van a minimizar o van a reducir el riesgo de posibles o futuras lesiones, justamente. De por sí, la actividad de trekking, montañismo, escalada, son actividades de riesgo, no es el salir a caminar a la costanera, sí, es el salir a caminar, a hacer trekking, pero de por sí ya se está expuesto a una condición climática que no es la misma en la que se está en la ciudad, en otro terreno, donde se requiere otro esfuerzo físico, bueno, son como un montón de variantes, si lo queremos llamar, que entran en juego en este tipo de actividades. Bien, yo me quedo con esta idea que vos mencionabas, Bárbara, de que hacer un trekking o hacer un recorrido de estos en montaña implica una planificación previa que a ustedes los pone detrás de un escritorio. Mirá vos, nada más antagónico, ¿no? La montaña y lo natural, que estar en una computadora planificando, porque evidentemente son muchas las variables. Y en este sentido una discusión, te lo llevo a Carlos Paz, que tiene que ver con guías profesionales o guías adaptados. ¿Cuál es el tema que ustedes hoy se debaten? Y mirá, la profesionalización siempre por encima de todo, ¿no? Y en nuestra provincia, en Córdoba, en Carlos Paz, en nuestra ciudad, tenemos una escuela formadora que forma a profesionales, guías de trekking y guías de montaña, ¿no? Y también hay otra escuela formadora hoy en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita. O sea, podemos hablar de que Córdoba tiene dos escuelas formadoras de esta profesión, ¿sí? Sí. Entonces, más allá de que después existe en la provincia de Córdoba un registro, que es un registro de prestadores de turismo alternativo en la provincia, el título profesional está por encima, ¿no? Entonces, yo, uno como la persona, el guía de trekking profesional recibido, se habilita como prestador de turismo alternativo, ¿no? En la provincia de Córdoba. Claro. Eso es lo que debería ser o cómo deberían funcionar las cosas. Bueno, y a tenerle cuidado, yo lo cierro así, pero bueno, si querés también una opinión tuya, de tu experiencia, que es mucho más valiosa, digamos, a no pensar, digamos, que esto es fácil. Acá en las sierras también nos ha pasado. Hace poco en Los Gigantes hubo un accidente de una turista o de una mujer que sube. A todo el mundo le puede pasar, te podés caer, te podés quebrar. Pero qué importante es no pensar que la cosa es tan fácil o tan sencilla. Sí. Sí, se subestima muchísimo. Claro. Y, a ver, el cordobés muchas veces dice, ah, son las sierras de Córdoba, salgo a caminar, no pasa nada. Y en realidad nunca pasa nada hasta el día o el momento en el que suceden las cosas, ¿no? Y en un día el condicionante sumado a todo lo que mencionaba anteriormente sobre la planificación, el conocer el lugar a donde se está yendo, es muchas veces el factor climático. Yo, un día con visibilidad al 100%, con un cielo despejado, donde tengo una amplia visualización del terreno, donde puedo ver si hay un sendero bien demarcado, puedo verlo, ¿no? El riesgo de desorientarnos, el riesgo de irnos de la senda es menor. Ahora, ¿qué pasa cuando la visibilidad es nula o está totalmente reducida? Ahí es donde aparecen o ese riesgo se amplía mucho más, ¿no? Y es ahí donde no es lo mismo que una persona vaya por primera vez sin conocer a dónde está yendo, que sea una persona que tenga conocimientos y ni hablar, obviamente, un día profesional, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Un día con sol, todos podemos salir a caminar y a andar en las sierras. Ahora está un día con visibilidad cero. Cambia la cosa, absolutamente. Cambia un montón, ¿no? Exacto. Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo, seguramente te seguiremos convocando para hablar de estos temas. Y, bueno, sé que dentro de poquito se cumplen, ya lo vamos a celebrar también. El Día Mundial de los Guías de Turismo está instalado por algo, ya lo vamos a desarrollar, pero, bueno, tiene que ver con esta importancia de conocer, de saber, de orientar y de ayudar. Sí, 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 sí. Sobre todo estar entrenado y estar capacitado para ese rol, ¿no? Una cosa es yo ser autónoma y poder manejarme en la montaña, ¿no? Y otra cosa es estar formado y ser un profesional, un guía de trekking, un guía de montaña, un guía de alta montaña, que son las profesiones que hoy tienen titulación y que se estudian en nuestro país, para tener autonomía y liderazgo y poder tener a cargo personas, ¿sí? Hay una diferencia también entre esos olores. Gracias, gracias Barbie por tu tiempo. Bueno, bueno, bueno. Un placer. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un placer. Bueno, ahí pasaba Bárbara Estefany, hablando un poco de esto, ¿no? De cosas que uno...